Cuando usted va a la corte criminal en el centro de Florida, usted estará en una lucha. ¿Quieres un abogado de defensa criminal en Orlando que sabe cómo obtener resultados en los tribunales? ¿Un abogado que conoce a los tribunales locales y que puede hacer con una estrategia de defensa eficiente? En el bufete de Abogados Yumansky, cada uno de nuestros abogados cuenta con más de 10 años de experiencia en defensa criminal. Somos exfiscales y exdefensores públicos con amplia experiencia en juicios. Desde nuestras oficinas en Orlando, nuestros abogados de defensa criminal defienden a los hombres y mujeres que se enfrentan con cargos de delitos menores y delitos graves en todo el centro de Florida, en los condados de Orange, Seminole, Osceola, Brevard, Lake, Polk y Hillsboro. Defendemos una variedad de delitos incluyendo, pero no limitado al robo, fraude, drogas, los delitos sexuales, la pornografía de niño, manejando bajo la influencia, defensa juvenil, la violencia doméstica, asaltos, daño a la propiedad, maltrato o abandono de niños y violaciones de tráfico. Si usted ha sido acusado de un delito, usted estará en una lucha por su vida, su libertad y su futuro podría estar en juego según el resultado de su caso. Haremos uso de nuestras experiencias como exfiscales para proteger sus intereses en cada paso del proceso. Nuestros abogados saben cómo preparar los casos para el juicio ante un juez o un jurado y obtener resultados. Nuestra reputación como abogados agresivos significa que a menudo somos capaces de negociar un resultado favorable. Nuestra visión de las estrategias de los fiscales y agencias de policía nos permite hacer una evaluación honesta de su caso para que las personas conozcan sus opciones desde el principio. Para una consulta inicial gratuita, llámenos al 407-228-3838 porque todo el mundo merece una segunda oportunidad.